hola buenas gente de youtube que te pasa estamos bien no? bueno pues en este vídeo hoy creo que vais a ir unos gusanos que hay alguien cabra vale? bueno esto sirve a unos gusanos vale? hay miles miles de gusanos vale? veis para aca? voy a poner asi mira cuantos gusanos hay ahi hay miles 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 vale? mira 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 vale hay miles 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 levanten aqui gusanos no todo hay aqui gusano ya es porque le ha matado la gente y aqui estan todo muerto fíjate aqui cuanto hay fíjate cuanto hay aqui Miren cuando estoy aquí de gusano ¿Veis? Los gusanos de aquí están topivos ¿Veis? Como se metieran en una Fíjense, gusanos Hay miles, miles de gusanos Voy a poner un poco más lejos Para que vaya el puntito negro Son todos gusanos Fíjense aquí Fíjense ¿Cuántos salen aquí? ¡Mire! 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 ¡Mire!